Investigadores de la UPV han desarrollado un software que ayuda a gestionar de forma más eficiente y sostenible el agua de lluvia. La herramienta, que ha sido presentada en el marco de una jornada organizada por el Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, permite poner en valor la utilización de sistemas no tradicionales de gestión del agua de lluvia, como los sistemas de drenaje sostenible. Por la manera en que hemos construido, sobre todo, por la manera en que hemos urbanizado, esto va dirigido a entornos urbanos, hemos impermeabilizado mucho suelo. Ese agua de lluvia arrastra contaminantes, genera picos y luego tenemos que hacer grandes colectores y grandes depuradoras. La idea es, en todo lo que podamos, en acciones de regeneración urbana y en nuevos desarrollos, vamos a tratar ese agua de otra manera. Vamos a incentivar azoteas vegetadas, estantes de retención, pavimentos permeables, de manera que esas puntas de lluvia no lleguen a los colectores en la medida de lo posible y además que el agua que llegue, llegue mucho más limpia y filtrada en origen. El equipo, liderado por el profesor Ignacio Escuder, ha desarrollado esta herramienta dentro del proyecto europeo E al cuadrado Stormed, en el que han participado nueve entidades de siete países mediterráneos. El software permite completar los criterios hidráulicos y económicos que normalmente se utilizan para la gestión del agua de lluvia, con otros criterios energéticos, medioambientales y sociales. Cuantificar el impacto en costes, en eficiencia energética, en emisiones de CO2, en mejoras ambientales, de gestionar el agua de lluvia sin o intentando tratarla en origen. Estas técnicas se encuentran muy extendidas en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, pero su implantación en los países mediterráneos es aún baja. Escuder es optimista y augura que en una década los sistemas de drenaje sostenible formarán parte del sistema de gestión del agua de lluvia en España.